Vamos a reunirnos a todos los queridos grandes, pero ustedes, ahora, escúchalo. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo veas. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Hace días perdí en alguna cantina. La mitad de mi alma me hace quince de propiedad. No es que se haga licor, la mejor medicina. Pero hay ojo olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo veas. Aunque en estas horas por último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Para Flor y para Florcita se ve la gente de César Vallejo. Sueños y habitación de un hombre en la alelera. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo veas. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo veas. Aunque en estas horas por último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo veas. Aunque en estas horas por último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Y la mano saliendo al mundo, y la mano para arriba todo el mundo, y la mano para arriba todo el mundo.